La respuesta es piáselas a su gobierno negligente, duro reclamo de María Fernanda Cabal a Francia Márquez por regañar a la Fuerza Pública. La congresista confrontó a la vicepresidente y tildó al gobierno de negligente e incompetente. A raíz de los recientes atentados en el departamento del Cauca, la vicepresidente Francia Márquez se arremetió contra la Fuerza Pública y les exigió resultados para que la violencia y criminalidad no sigan reinando en esa zona del país. El pronunciamiento de la alta funcionaria se dio el sábado 23 de septiembre durante un evento en Santander de Quilichao, donde lideró un encuentro con los alcaldes y delegados de los 13 municipios del norte del Cauca, los cuales se han visto afectados por los ataques de las disidencias de las FARC. Necesitamos sí o sí que nuestras fuerzas militares y de policía den respuestas y resultados concretos. Tenemos que mejorar la situación de seguridad, exigió la vicepresidente. Eso de tener simultáneamente cargos explotando en los diferentes municipios del norte del Cauca no había pasado antes. Yo no voy a seguir permitiendo que esto siga pasando. Tenemos que mejorar la situación de seguridad, agregó. El jalón de orejas hecho por la vicepresidente Francia Márquez a la Fuerza Pública motivó todo tipo de comentarios. A través de su cuenta de Twitter, la senadora María Fernanda Cabal se pronunció al respecto y atribuyó toda la responsabilidad al mismo gobierno. Las respuestas, píaselas a su gobierno, odiador de la fuerza pública, negligente, incompetente y violador del mandato constitucional que no permite actuar contra criminales. ¿Sigue la coca intacta? Respondan a los ciudadanos, reaccionó la congresista del Centro Democrático. Vale recordar que la senadora Cabal ha sido una de las más felias opositoras del gobierno de Gustavo Petro. En esta oportunidad enfocó su crítica sobre la ausencia del Ejecutivo para atender los problemas de seguridad que azoten a varias regiones del país. En concreto, Cabal recriminó el hecho de que la vicepresidente Francia Márquez exigiera respuestas y resultados a la Fuerza Pública, cuando el mismo gobierno, según argumenta, no ha sido garante.